Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Estamos todos los días en directo en Twitch Recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción Para que no os perdáis ningún directo Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram Así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual hoy vamos a ver una tandita bien guapa de spots Así que nada, os vais a quedar así de contentos, vale, cuando veamos los spots así Así de felices vais a estar, vale Así que nada, vamos con ello, vamos con el primero La verdad es que no se ha ido subido porque es que... Un cacao de spots, que alucináis Pero bueno, banco, banco, este mapa que apenas se juega porque todo el mundo lo banea Pero bueno, si se juega podemos hacer... Ya me he equivocado, mira, lo voy a romper y quitar porque siempre me equivoco Con Goyo siempre me pasa lo mismo, que tiro C4 en lugar de poner el escudo Vamos a poner el escudo de tal forma que vamos a generar un pixel justamente aquí ¿Dónde tenemos que poner el escudo? Pues nada, tan solo repetid, intentadlo Y veréis que poquito a poco, sobre todo con un mando será más fácil Vais a poder generar un pick que va a ser una auténtica pasada, vale Entonces, echaros atrás, más o menos ahí Que no quede el escudo, por así decirlo, adelante Sino que quedeis un poquito atrás, como deciros Un poquito pues detrás del servidor Y como podéis ver el pixel que nos queda es una auténtica burrada, vale Desde aquí podéis enganchar a los que piquean el típico hueco de aquí Que siempre ahí se pone la cabeza Pues con este escudo podéis quitar el mocho de una forma bastante sencillita Así que nada, ahí tenéis ese pick Y luego hay otro, que nos lo podemos llevar por acá para arriba Me encanta la skin de gollo que llevo ¿Lo se ve cuando pongo el escudo? Sí, pero me encanta Así que nada, vamos a venir para acá Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Y es que bueno, menos mal que pusieron lo de reforzar rápido Porque la verdad es que está bien guay Vamos a reforzar aquí Y aquí vamos a hacer lo mismo, vale Vamos a separarnos un poquito Y vamos a intentar colocar el escudo Oye, que cutre Que no encaja al suelo, pero bueno Vamos a colocar el escudo Este me ha quedado muy ancho Puede quedar mucho más fino, ok Pero ya veis que la idea es esta, vale Que se pueda disparar a través de un pixel de escudo Que podéis colocar tanto aquí como abajo Vale, este por ejemplo es más finito Ok, entonces esto es que lo ubiquéis Y ya veréis que a los enemigos les va a costar bastante Ok, sobre todo veros Y si están jugando en PC y tienen los gráficos en bajo Les va a costar todavía más Pero fijaros el ángulo que podéis generar El único problema, pues eso Que os rompan el escudo Así que bueno, si os ponen un guamai o un yader Siempre os van a ayudar, vale Así que nada, ahí tenéis los primeros spots Vamos con el siguiente Pasamos a una cámara un poquito cochina Aquí en el mapa de consulado Y aquí lo que vamos a hacer va a ser romper este mueble Así un poquito, ok, nos lo cargamos Y con el mueble roto vamos a poder poner una cámara Tal que ahí Y ahora, si esta madera se va Que parece que se nos ha quedado aquí un poquito atascada Vamos a liberarla Estos son cositas que pasan a veces Ok, ahí está, la liberamos Y con la cámara ahí incrustada Vais a ver que vamos a tener Un ángulo muy bueno de toda esta zona Además de que podéis Pues lo típico, ¿no? Hacer por ejemplo Podéis tener un C4 para que lo veáis bien Podemos hacer ahí agujeros, por ejemplo Para con la cámara ver Pues el punto en mayor medida Así que quedaros con esta cámara Que la verdad es que está bastante Bastante maja Bastante maja la cámara Bueno, pasamos a un spot que La verdad es más bien para impresionar Porque funcional como tal No creo que os funcione a la perfección Es un spot para hacer respawn contra Chanka Con su gadget Es muy complicado que salga Porque uno, la persona tiene que estar AFK Y dos, la persona tiene que nacer en el punto Lo digo porque cuando caiga el fuego Va a ser un cañonazo de fuego Que vamos a tirar al respawn ¿Vale? Un Sumika Launcher Como se llama esto Y cuando caiga el fuego Pues obviamente el enemigo se va a mover A no ser que esté AFK Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que romper esto Tenemos que pegarnos a la barra esta amarilla Nos tenemos que agachar Y tenemos que apuntar a esta nube Por así decirlo ¿Vale? Vamos a poner el puntito blanco en esta nube Y vamos a moverlo un poquito Hacia la derecha arriba ¿Vale? Fijaros Más o menos como tengo el El puntero opuesto Que es como que el semicírculo Está por encima de la nube El lateral izquierdo del semicírculo Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser tirar el fuego ¿Vale? Vamos a tirar un par Para que veáis como caen Vamos a correr hacia el respawn Y vais a ver que el fuego Ha caído en esta zona Bueno, de hecho, fijaros Nos hemos pasado Habría que ponerlo un poquito más abajo Pero habéis visto más o menos La idea de por dónde Tiene que caer el fuego Y os digo que es muy difícil Hacer este respawn Así que nada Esto igual para una personalizada Patrolear a algún amigo En plan de Mira, ponte aquí Mira lo que te hago Pues si os puede valer Pero sin más ¿Ok? Nos agachamos Lo dicho Apuntamos a la nube ¿Vale? Voy a apuntar ahí A ver Un poquito más abajo Voy a apurar Y vamos a ver Dónde cae ese fueguecito A ver si esta vez Ha caído algo mejor Y sí, ahí está A ver si ahora ha caído mucho mejor Voy apuntando un poquito más abajo Si apuntáis Pausad el vídeo si queréis Si apuntáis justo Más abajo de la nube Que cae justo el fuego Entonces Nada, tenedlo en cuenta Y vamos Con el siguiente spot Bueno, nos pasamos a frontera Y aquí vamos a ver Dos spots Madre mía Como corre Que corre más que cualquier personaje Estoy casi seguro de ello Pero un día lo haré nunca Cazando mitos Pero bueno Vamos a hacer dos spots El primero es de plante ¿Ok? Bastante interesante Es un ángulo muy fuerte Que se puede hacer Y consiste en lo siguiente Vamos a subirnos aquí con as ¿Ok? Vamos a tirar aquí un pepazo Bueno, con as o con cualquiera Que explote Vamos a tirar otro pepo ahí Que estas dos paredes No suelen estar reforzadas Ya luego depende Si están reforzadas Lo podéis hacer con ivana También, ¿vale? Sin problema Y por último Tendríamos que brichear esto Que esto sí que suele estar reforzado Pero bueno Si tenemos un ace O una ivana Ya os digo Puede abrir aquí Incluso podéis hacerlo todo con un ace Porque como tiene tres pepos Abrís, abrís, abrís Abrís aquí con ace ¿Ok? Y la idea sería plantar aquí Justo delante de la bomba Recordad que la bomba está aquí Pues si plantamos delante Que es un sitio bastante complicado Para plantar Pero si plantamos delante Podemos generarnos Un ángulo de triple pared Por así decirlo Desde el cual ¡Opa! Vamos a poder defender El defuser Con muchísima comodidad Bueno, vamos a petar esto bien Que se ha petado como a medias Habría que abrirlo mejor Vamos a abrirlo con la plancha esta Que me he traído ¡Op! Abrimos ahí la planchita Y abrimos bien Y lo dicho Desde aquí Podemos cortar A cualquiera Que intente Defusar, ¿vale? Dejaros que está ahí el defuser Que es súper 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 sencillo Lo único Pues bueno Tened cuidado al abrir Y lo dicho Bueno Lo he puesto ahí en la puerta De hecho he roto esta pared Pues no sé muy bien por qué Porque estoy dando cuenta De que estoy disparando Desde la puerta Pero si plantamos detrás de la bomba ¿Vale? Que es la idea principal Pues desde aquí también podemos Cubrir, ¿ok? Así que nada Tenedlo en cuenta El único problema sería esta pared Que suele estar reportada Esta de aquí Pero bueno Lo dicho Podéis desde aquí Cubrir bastante sencillo Inclusive Tenedlo en cuenta Para si os cogéis CCTV Romper esta pared Romper esto Y ya tenéis ángulo Al punto, ¿vale? A cualquiera que intente Rotar Así que ahí lo tenéis Un ángulo que Es que tengo bastantes ganas de probar Porque lo he visto ahí en Reddit Y he dicho ¡Uuuuuh! Esto tengo que probarlo Que está muy guapo Y ahora vamos a hacer este Que lo vi hace muchísimo No lo he probado desde entonces Y ni siquiera sé si se puede hacer Pero la idea es Romper esta tele ¿Vale? Cargárnosla bien Y desde aquí Supuestamente debería haber Una opción de salto Pero yo creo que esto Lo han debido de parchear Desde que salió el mapa Aproximadamente Porque si os fijáis Ahí, bueno Ahí me da una opción de salto Pero yo creo que esto Está parcheadísimo Mira, ahí parece que nos la da A ver Vale, más o menos A esta altura Voy a spamear la tecla de salto Ahí, pero no Correcto Esto ya está parcheado Hasta... Bueno, espérate Aquí Lo hacemos así No, no Esto ya está parcheado Vale Esto es que lo vi hace tiempo Pero no sabía si estaba parcheado Y sí Si lo han parcheado Que era para subirse aquí arriba Pero obviamente Ya no se puede Así que vamos con el siguiente Bueno, este va a ser El penúltimo spot Porque yo creo que ya va Bastante spot de momento Y bueno Este consiste Este consiste en lo siguiente Y es que podemos Romper este mueble Ok, que yo me he traído a Oryx Porque bueno Ahora os enseño Pero bueno Que sepáis que podéis Romper este mueble De esta forma Y generaros un ángulo Y esto La verdad es que No juego nunca a Villa Pero a mí me va a empezar A gustar Villa Solo por esto, ¿vale? Si nos tumbamos aquí Podemos generarnos un ángulo Aquí Muy sencillito O bien de agujero de bala O bien de esta forma Para disparar a todos Los que intenten Pasar por aquí ¿Ok? Entonces Es bastante peligroso Porque no se ve un cagao Y la verdad es que Ojo, ¿eh? Ojo con el ángulo Porque está muy fuerte ¿Vale? Podéis haceroslo con un Oryx Como estoy haciendo yo Ahí fijaros Ahí está Lo abrimos Lo podéis hacer con un Oryx Un ángulo brutal Y a una malas podéis hacer esto Que con Oryx es lo más fácil ¿Vale? Que es pelar el mueble entero Y ya con el mueble entero pelado Si os fijáis podéis Desde aquí enganchar Sin ningún problema Pero vamos La idea del ángulo Es tremenda Lo podéis hacer con agujero de bala Con culatazo Como vosotros veáis Y está muy fuerte Porque los enemigos No se lo van a esperar No se lo van a esperar Nunca Así que aquí tenéis una forma De cubrir L De una forma Bastante Bastante Segura Bueno y vamos con Último spot Complicado o no Lo siguiente Y de hecho Acabo de ver Que las bombas Están justamente Donde el spot Y no sé si se puede Plantar en él Pero bueno Vamos a comprobarlo Se puede hacer Tanto en ataque Como en defensa Y ya os digo Que es un ángulo Muy difícil ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a romper esto Bueno, más que un ángulo Es un truco Una vez que hayamos Roto eso Lo que tenemos que hacer Es pelar Esto ¿Vale? Vamos a ir pelándolo Esto lo haríamos En Obviamente lo haríamos En defensa Mucho más fácil En ataque es una locura Pero bueno Me apetece Intentar enseñarlo En este Bueno, en ataque Porque puede ser Más gracioso La verdad Pues nada Vamos a pelar por aquí Eso es Esto lo tenemos que quitar ¿Vale? Vamos a ir pelando Pelando Esto me sobra Ahí está Ok Vamos a pelar aquí Un poquito Y nada Esto es lo de siempre Hacernos una rampita Ok Bueno, lo de siempre Esto lo hemos hecho alguna Que otra vez Ok Y es hacernos una rampita En esta zona Para poder Por así decirlo Subirnos a Encima De esta madera Entonces Vamos a generarnos aquí La rampa Ya os digo Que es que esto en ataque Es un poco una locura Intentarlo Pero bueno Ahí estamos subiendo Vamos subiendo Subiendo A ver si vamos subiendo Un poquito a poco Vale, ahí está Mantenemos Mantenemos A ver si sube un poquito más Nuestros legs Vamos No Vale, vamos a pelar Otro poco por aquí Ahí está A ver si ahora sube mejor Opa Ya os digo Es complicado Es muy complicado Pero bueno Si sale La verdad es que ya os digo Que os vais a echar unas risas Tremendas Y como se pueda plantar el sedax Ya ni te cuento Pero bueno Sería muy difícil Que consiguieramos plantar el sedax Vale, parece que vamos a poder subir Pero ya os digo que es muy difícil Así que voy a hacer un mini corte Hasta que consiga subir Vale, ya tengo el camino hecho Vale, fijaros un poquito Cómo es la idea De hacer una rampita Ok, esto de hecho Se podría yo creo que incluso mejorar Pero bueno Lo vamos a dejar así Vale, fijaros en qué consiste el truco El truco consiste en que Aquí Vale, como veis Cojo un poquito de altura Ahí está Me subo Y de aquí tenemos que correr Hacia esas cajas Para poder Coger Lo que viene a ser La altura absoluta Vale Lo hemos conseguido No se puede plantar Mierda Creí que se podría plantar Aquí arriba Pero claramente No deja Uf, ha costado Ha costado bastante subirse Pero bueno Ya veis que desde aquí arriba Se puede conseguir un ángulo Bastante fresco A ver, lo más difícil Realmente es hacer el circuito Porque una vez que tienes esto Esto es spamear Hasta que te salga Vale, fijaros que Yo más o menos ya le he pillado El truquito Pero me ha costado Eso un rato Veis, ya está Ya me ha salido a la segunda Y sí Ya veis que tampoco es Mega, mega complicado Pero vamos Que sí, que es una posición Que no No es fácil ¿Ok? Y desde aquí pues fijaros Tenemos que coger unos ángulos Que son una auténtica locura Entonces Quedaros con la copla Porque es una pasada Poder subirse aquí arriba Eh, podéis ¿Puedo hacer? Sí, mira Se puede hacer Esto ya es un cachondeo ¿Vale? Podéis cubrir aquí Pero bueno Es un poco una locura Estar aquí arriba No vamos a negarlo Vale, podéis haceros bastantes agujeros Y podéis hacer bastantes posiciones Pero vamos No es un sitio Eh, al uso Como se diga Entonces Pues nada Aquí estamos A rebota Vamos a intentar A ver si Nah, ya no se puede Eso sería demasiado Así que nada Espero que os haya molado muchísimo este vídeo La verdad es que está bastante guay Los spots Y nos vemos gente En el próximo Chao, chao Chau 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 Chau